Patria Demostrando su compromiso con los habitantes de todos los municipios del estado Lara El gobernador Henry Falcón en compañía de su tren ejecutivo y la autoridad única del municipio Torres Realizó una visita a Carora para dar inicio y anunciar importantes obras que beneficiarán a toda la comunidad Vamos a arrancar con 30 millardos hoy Eso implica, cuando tú vienes por acá por la vía hay unos sitios que el asfalto prácticamente no sirve, hay unos huecos ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que cuando la gente ve que va en un hueco de esos, en un momento ¡pam! tienen los accidentes Entonces ahí vamos a meterle 10 mil a esos y vamos a hacer 14 kilómetros que son 20 mil millones con 14 kilómetros de separadores viales Tenemos 7 kilómetros y 14 kilómetros vamos a traer 21 kilómetros Ahora, ¿dónde vamos a colocar los separadores viales? En la curva Si uno se pone a revisar a grandes rasgos, hay una inversión cercana a los 73 millardos solo para este municipio Ahora, ¿dónde debemos priorizar aquí? En los problemas que son más críticos Uno, tenemos un serio problema de cuanta Tenemos que apianzarnos a traccionar en el hospital Y el otro, tenemos que ir trabajando progresivamente en la rodeo Carora, la Lara Zulia Recuerden que son inversiones que está haciendo la gobernación Pero hace un par de años atrás, el gobierno nacional le quitó la vía a los gobernadores Esta es responsabilidad del gobierno nacional Pero como yo lo voy a esperar, yo lo voy a esperar que me estén haciendo las cosas Porque yo no soy un gran habitado, pero tampoco soy un caído de la mata Entonces nosotros estamos asumiendo una responsabilidad, así como lo estamos haciendo allí en el pueblo Inicio de la tercera etapa de rehabilitación mayor de la vía distribuidor El Rodeo Carora Donde con la inversión de 30 millones de bolívares, se colocarán más de 15 toneladas de asfalto Construcción de 14 kilómetros en separadores viales Construcción de 100 metros lineales de cuneta Construcción de 200 metros lineales De defensas viales, demarcación, señalización y colocación de ojos de gato De igual manera, se dio inicio al plan de reconstrucción de cloacas por parte de Hidrolara En el cual se invertirán más de 6 millones de bolívares en los sectores Barrio Nuevo Urbanización Campanero, en el casco colonial y en la zona colonial Para beneficiar a más de 19 mil habitantes de Carora Que está muy bien, gracias al gobernador Verdad, es una obra que estábamos esperando Porque ya tuvimos varios tiempos con este problema Y vamos a esperar que así sea, que lo solucionen pronto Y gracias al gobernador Muy bueno, muy bueno, porque así está dando la cara al pueblo, verdad Seguimos contentos con lo que él está haciendo Acordándose de los barrios más pobres, más necesitados Todavía falta la consolidación de muchos barrios, de la carretera Sobre todo que ha cobrado tantas vidas en nuestro país De verdad que le estoy completamente agradecido a Dios Y al gobernador, pues por esa iniciativa que tiene De auxiliarnos con esa carretera que tantos muertos tienen Nuestras barriadas caroleñas, pues que se ven poco a poco y se van consolidando También se lo agradecemos, pues, y todo nuestro apoyo, nuestra oración Y para que Dios le siga bendiciendo, pues, en esta gran obra Por los más pobres y los más necesitados Al mismo tiempo, el gobernador anunció la continuación de la modernización Y rehabilitación del Hospital Pastor Oropesa de Carora Con una inversión de 2.500.000 bolívares Que serán destinados a la rehabilitación, modernización y acondicionamiento Del servicio de emergencia El área de trauma shock Área de observación de adultos Área quirúrgica Sala de parto Dos quirófanos Sala de recuperación postoperatoria Áreas de apoyo médico y servicios en general Observación de emergencia adultos Puesto de enfermerías Consultorios médicos Atención médica Servicios de apoyo médico y general Yo creo que el impacto es lo más importante Sobre todo a nivel, en cuanto a cloaca se refiere El nivel de salubridad que eso significa Porque para nadie es un secreto Que las aguas servidas, desbordadas por las calles Generan epidemias en los sectores Y la comunidad, pues, se siente complacida Como ustedes pudieron observar En las distintas zonas donde se les hizo La invitación al gobernador Que para ellos es importante Me parece muy chévere No el hecho de que me vean rojo O querer decir que esto es sangre No, no, no Esto es solamente Estamos trabajando mancomunadamente Con nuestra comunidad En conjunto con la gobernación Que es una Eso es una de las cosas Que ellos tienen que hacer En otras comunidades Es una cosa de la cual tenemos que aceptar Solamente nuestras palabras fueron Para que mejorara nuestro campo deportivo La cual es muy importante Y es de vital importancia Porque es el único centro Que está en condiciones aptas Para practicar el deporte infantil Me parece muy importante Que se acuerden nosotros Los más desasistidos Porque nosotros somos pueblo Y también queremos recibir beneficios Y eso es lo que queremos Gente que así como nosotros damos Recibir también Esto es maravilloso El primer gobernador Que viene y camina así como Ante este gobernador El rey de Reyesama De la vida anduvo así como anda este Este si quiere a la gente Continuando con su recorrido Por el estado El gobernador anunció El plan de bacheo Y el inicio de los trabajos De la rehabilitación De la vía Larazuya En la troncal 17 Con una inversión De 30 millones de bolívares Gobernación de Lara Inclusión sin exclusión Bien Ahí vimos un poco De manera muy general Los aspectos más resaltantes De la visita que hiciéramos a Carora La semana que viene Vuelve a estar en Carora Si Dios quiere la vida Esta semana iniciamos Otra obra Que para nosotros De capital importancia Tiene que ver con la rehabilitación De la Lara Zulia Que ya uno va hacia allá Valga la redundancia Hacia Zulia Y comienza a ver Ya un cambio A pesar Repito De que nosotros tenemos Limitaciones con los recursos Los tenemos Y sin embargo Ya uno va Y comienza a ver Fíjense la vía Rodeo Carora Esa vía no se había atendido Nunca Pedacitos Muy pequeñitos Nosotros ya ahí Se han instalado 7.5 kilómetros De separadores viales En las curvas más peligrosas Y esta semana Que estuvimos allí Nosotros Gracias a Dios Le dimos inicio Con 30 millardos más A 14 kilómetros De separadores viales Lo que quiere decir Que vamos a tener Casi 22 kilómetros De separadores viales En las curvas más peligrosas En las curvas más peligrosas Vía desde Quibora a Carora Ya vamos a tener Casi 22 kilómetros De separadores viales Si a eso sumamos Que tenemos algunos Problemitas De asfaltado Cuando uno sale De Quibora Porque la idea es Que esos separadores viales En todas esas curvas peligrosas Nos permitan Bajar el nivel De accidentalidad Que podamos bajar El problema De fallecidos Y heridos En esa zona Y creo Que lo hemos logrado Tenemos estadísticas Que no son nuestras Son del Instituto Nacional De tránsito terrestre Que reflejan Seriamente De que eso Ha mejorado Notablemente Entonces Con esos 30 millardos Vamos a colocar 15.600 toneladas De asfalto Vamos a construir 14 kilómetros De separadores viales Vamos a construir 100 metros lineales De cunetas Construcción de defensas viales 200 metros lineales Demarcación Señalización Ojos de gato Fíjense bien Llegamos a casi 22 kilómetros De separadores viales De Quibora a Carora Si uno sale desde aquí Desde la Florencio Jiménez Desde Preca Toda esa iluminación Desde Preca Completa hasta Quibora Y casi hasta el Tocuyo La hicimos nosotros Con la rehabilitación De toda esa vía Recordemos Cómo era eso Y cómo está ahora Que hacia la Lara Zulia Requerimos hacer Esta inversión De estos 30 millardos De bolívaras En esta fase Si Dios quiere Con los recursos adicionales Vamos a inyectar 30 millardos más Con esos 30 millardos Si tenemos 22 kilómetros Con separadores viales La idea es que sea integral Vamos a cambiarle Todo el asfalto Vamos a ponerle Su rayado Sus ojos de gato Y su señalización Lo que quiere decir Que este año Con los recursos Que invertimos El año pasado Solo en la Rodeo Carora Si Dios quiere En estos 3 años Nosotros estaríamos invirtiendo 85 mil millones de bolívares Son 22 kilómetros De tratamiento integral Separadores viales Capa fáltica Rayado Ojos de gato Señalización Y por supuesto Otros espacios Que no están en curvas peligrosas Pero que le vamos a dar tratamiento Fundamentalmente por los bahíos Que algunas veces cae un vehículo Y entonces lo lanza para el otro canal Gente que tiene algunos huecos Y trata por esquivar el hueco Entonces suceden los accidentes Eso lo vamos a hacer Ya lo iniciamos con 30 millardos Nos faltan 30 millardos más Que si Dios quiere Deben venir en los adicionales Además En los próximos 15 a 20 días Estamos arrancando Con 30 millardos más Pero en el otro tramo De Carora Hacia Zulia Eso nos lleva Separadores viales Pero lleva mucha rehabilitación Son 28 kilómetros de vía En algunos casos Vamos a aplicar Slurry Que es una capa Asfáltica No tan gruesa Que solamente se quita Un pequeño Un centimetraje Pequeño De la vía Se le aplica El asfalto No está totalmente dañado Se aplica Ese líquido Negro Y eso De alguna manera Permite que se Mantenga Por más tiempo El asfalto Que no está dañado En algunos casos Habrá que hacer Bacheos selectivos En otros casos Hay que quitar La capa asfáltica Completa Y echarla nueva Pero lo que si es cierto Es que los 28 kilómetros Van a tener rayado nuevo Ojos de gato Y con los kilómetros Que son 34 kilómetros Que hemos intervenido Hasta ahora Con 28 kilómetros Ya estaríamos Sobre los 60 kilómetros De vía 70 kilómetros Tratados por nosotros Quiere decir Que con 30 millardos más De los adicionales Si logramos Comando Unos 25 28 kilómetros más Son casi 100 kilómetros Desde Carora Hasta Zulia En 3 años de gobierno Y con el tratamiento Del arrodeo Carora Y próximamente Con la Lara Trujillo Ahí vamos trabajando En las vías